Con una inversión de 2 millones de pesos, el Consejo Municipal de Bacalar repavimentará la costera de este destino turístico debido a su estado deplorable en el que se encuentra actualmente, subrayó el presidente del Consejo, Francisco Flota Medrano. Indicó que ya se está licitando la obra para que sea concluida este mismo año, con una superficie de 1.200 metros a realizar. Incluso se pedirá la ayuda de Pueblos Mágicos de la Federación para que sea en su totalidad revitalizada esta arteria. En esta etapa tenemos una inversión de 2 millones de pesos para la costera, pretendemos pavimentar 1.200 metros en la parte más usada de la costera, que es desde el balneario ejidal hasta el mulato, además es la parte más dañada que tiene. Desde luego que a través de Pueblos Mágicos vamos a impulsar la continuación de las obras de pavimentación de la costera. Francisco Flota Medrano dijo que no solo será la costera que será reencarpetada, sino también las calles de la ciudad, muchas de ellas dañadas desde hace años. Estas calles y avenidas serán reencarpetadas con 1.800.000 pesos, que significará más de 1.000 metros de calles nuevas. Tenemos dos empresas ahorita que se licitaron y que ya se asignaron para pavimentación de calles en Bacalar. Una ya está trabajando en diferentes colonias y la otra casualmente va a empezar a trabajar en los próximos días. Casualmente en la colonia que se señalaba hoy, la Zorjano Inés de la Cruz, ahí se van a estar pavimentando calles. Ya existían calles, pero están muy deterioradas. Flota Medrano agregó que el primer ayuntamiento constitucional que tendrá el municipio podrá seguir con estas obras de pavimentación, dado que se dejarán las obras a terminar por el nuevo gobierno. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.